No habrá lugar ni escondite donde no podamos ubicar a estos delincuentes que atentaron el día de hoy contra un uniformado de nuestra Policía Nacional. Sobre las 3 y 30, en el sector conocido como el Indio Pipatón, un uniformado que se encontraba realizando actividades de verificación de un vehículo, llegan dos sujetos, uno de ellos desciende de su motocicleta y se acerca ante el uniformado esgrimiendo un arma de fuego y le dispara en contra de la humanidad de nuestro policial. Inmediatamente este uniformado reacciona de manera rápida y oportuna y repele este ataque. En el intercambio de disparos como daño colateral, resultan tres personas lesionadas con arma de fuego. Dos de ellas, una señora de 38 años y su hija de 13 años, es trasladada a la clínica Reina Lucía. Gracias a Dios nos revisten gravedad y otro particular de 39 años al hospital regional y en estos momentos se encuentra en cirugía. Hacemos votos para que se recupere prontamente. Todo nuestro aparato de investigación criminal, de inteligencia, en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación y en coordinación con nuestro Ejército Nacional, estamos logrando la ubicación de estos delincuentes. Pedimos a toda la ciudadanía que como siempre nos brinden información para lograr ubicar, judicializar y capturar a estos delincuentes.